¿Qué? ¡Qué raro! ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Está cargando. ¿Qué? No puede ser. ¿No puede ser? ¿De dónde sacó esta foto mía? Mis diablillos, espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, para nadie es un secreto que existen aplicaciones que son bastante peligrosas. En este canal hemos probado muchísimas y hemos podido descartar o confirmar los rumores que se dicen sobre ellas. Pero hay algunas. Un grupo en específico que son mucho más turbias porque espían y roban a n***. Todas estas teorías comenzaron luego de que muchas mamás subieran videos a TikTok hablando sobre estas aplicaciones. Que vieron a sus hijos usándolas y que aparecía como un chat. Era una especie de WhatsApp o conversación de mensaje directo de Instagram. Pero en este tipo de aplicaciones te engañan porque te hacen creer que estás hablando con alguno de tus artistas favoritos, personas famosas, tus ídolos, etc. Hasta puedes llegar a tener videollamadas. Pero no son quien dicen ser. Y los que usualmente suelen caer en este tipo de trampas son los más inocentes de la casa. Los c***. La teoría más más fuerte es que quienes realmente están detrás de estas aplicaciones son señores con muy malas intenciones. Ya sea que te quieren hacer daño o que quieren sacarte información sobre ti, tus amigos o las personas que te rodean. Te piden tus datos personales, hasta la dirección de tu casa, de donde estudias. Y pues lamentablemente en algunos casos han logrado su cometido. Ya que para un niño es muy emocionante pensar que están hablando con su ídolo y hacen todo lo que supuestamente éste les pide. Entonces estas personas se dirigen a esos lugares que los niños le dicen y por eso es que es demasiado peligrosa. Así que nunca, nunca, jamás por nada del mundo las descarguen. De hecho, hace más de un año yo probé una de estas aplicaciones. Si quieren ver ese video les voy a dejar el link allá abajito. Y me apareció un chat donde supuestamente estaba hablando con Domelipa y con Kimberly. Hasta pude entrar en una supuesta videollamada con ellas. Pero cuando logró captar mi cámara apareció una persona con una voz muy aterradora hablándome. Prefiero no decirlo. Pues el día de hoy vamos a probar una aplicación que se ha hecho muy viral en las últimas semanas que se llama Belly y Beto. Y está inspirada en un programa infantil que es muy popular en México. Yo en lo personal no lo conocí hasta ahora y sé que si me estás viendo de Venezuela, Colombia, Chile, Argentina o cualquier otro país de Latinoamérica quizás también te suene un poco extraño. Y yo la verdad no sé bien de qué trata, pero sé que es creado para niños y aparece una muchacha que se llama Belly y un chico vestido de muñeco que se llama Beto. Y pues bueno, no es la primera vez que se aprovechan de un tema infantil para hacer este tipo de cosas. Una de las aplicaciones que vamos a descargar el día de hoy sobre Belly y Beto ni siquiera está disponible ni en la App Store ni en la Google Play. Fue retirada por ser sumamente peligrosa. En estos momentos cuando estoy grabando este video, nadie, absolutamente nadie puede descargarla. Al menos que de ingreses a una de estas páginas oscuras, por así decirlo, que almacenan todo tipo de aplicaciones que hayan existido alguna vez. Y yo hoy voy a ingresar a esta página para encontrar esta perturbadora aplicación. Así que el día de hoy vamos a estar probando varias de estas aplicaciones sospechosas y súper, súper tarde de madrugada, ya que es mucho más probable de que quien sea que esté detrás de esta aplicación nos responda porque estas aplicaciones suelen tener mucho menos usuarios a esta hora. Pero antes de seguir, si eres nuevo por aquí, suscríbete para no te pierdas ninguno de los tres videos que subimos a la semana todos los lunes, miércoles y viernes. Además que subo shorts todos los días y si quieres convertirte en un diablillo de corazón, es muy fácil. Solo tienes que darle clic al botoncito de unirse. Ahora sí, comencemos. Por cierto, me tuve que comprar un Samsung, un Android porque, ajá, yo uso iPhone y pues en el iPhone no corren este tipo de aplicaciones. Así que denle un like a este video por esta inversión que hice, por favor. La primera que vamos a probar sí está disponible en la Google Play, ya que después de este escándalo surgieron muchísimas más aplicaciones hablando sobre este tema. Así que vamos a probarla a ver si hace lo mismo. Y esta primera aplicación se llama Belly y Beto. Vamos a abrirla. Ok, dice llamada falsa. Bueno, por lo menos son sinceros, dicen que es una llamada falsa. Eso me gusta. Ok, aparece empecemos, configuración propia y política de privacidad. Vamos a darle a empecemos y nos tiene la opción de llamar ahora o de programar la llamada. Vamos a llamar de una vez. Llama ahora. Ok, qué raro. Lo que más me impresiona es que sale un número real. ¿De quién es ese número? Bueno, vamos a contestar. Ok, permitir que Belly y Beto videollamada tome fotos y grabe videos. Bueno, vamos a pensar que es porque es una videollamada y obviamente tienen que ver mi cara, si no, no sería una videollamada. Espero, espero que sea por eso. Vamos a darle a solo esta vez. Ok, que me da un poco de cringe, en verdad. No sé, me parece que esto es pregrabado. Me parece que esto no es en vivo. Sí, obviamente. Ahora, miren, pusieron otro video. Esto es pregrabado de ellos. Nada aterrador. ¿Qué es esto de configuración propia? Hoy, miren, aquí es como para rellenar datos. Está el nombre y el número de teléfono del que nos llamaron. Pues voy a poner mis datos, a ver si algo cambia. A ver, Jenny. Y voy a poner mi número de teléfono. Esta parte, por supuesto, borrosa para que, pues bueno, no me revienten el teléfono todos los días. Ya va. Ahora que lo pienso, no sé si fue buena idea poner mis datos personales. Ay, no, por favor, caí en su trampa. Ay, bueno, esperemos que no pase nada. Ok, a ver. No entiendo, se borró todo lo que puse. Y volvió a aparecer el número, el mismo número al que nos estaban llamando. Dale like si quieres que en otro video marque este número. Miren que tenemos muchísimo tiempo que no hacemos nuestros famosos videos de llamando a números malditos. Así que estaría interesante saber quién está detrás de este número. Pero por ahora, vamos con la siguiente. Y este también se llama Belly Beto videollamada. Ok, aparecen ahí cargando. Bueno, el inicio de la aplicación está bastante rara. Hay algunas funciones bloqueadas, supongo que es pago. Pero vamos a seleccionar broma llamar. Ok, hay videollamada, hay llamada normal y hay un chat. Vamos definitivamente al chat primero. Ok, no podemos escribir absolutamente nada. O sea, pudimos seleccionar opciones predeterminadas. Ahora me parece muy, muy extraño que esté en inglés. Porque antes de instalar la aplicación, yo seleccioné el idioma español. Además, el programa es en español. Bueno, nada, vamos a saludar. A ver. Hola, bienvenido al chat. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Belly Beto, para variar. ¿Qué edad tienes? Tengo ocho años. ¿Ocho años? ¿Quién tiene ocho años? ¿Beto? Bueno, puede ser. Un gusto conocerte. ¿De dónde eres? Supongo que quiso decir, soy de Estados Unidos. Esto está muy raro. Porque como les digo, ellos son mexicanos. No son de aquí, de Estados Unidos. Ya por ahí empezamos muy mal. Está raro, pero tampoco es que sea muy aterrador. Vamos a regresarnos. Y vamos a hacer una llamadita sin la vi... Miren cómo se empezó a escuchar. Qué raro. Ok, voy a aceptar la llamada. Hola. Hola. Se escuchan como las voces de unos niños. ¿Están bien? Hello. Pero estoy hablando en inglés. ¿Pueden escucharme? Necesitan ayuda. ¿Alo? ¿Están bien? No me contestan. ¿Y el número? Cero, 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 infinito. No entiendo. Y ahora vamos con la videollamada. Ay, Dios mío. Estos accesos siempre, siempre me han dado mucho miedo. Pero tenemos que darle a permitir porque si no, nos vamos a continuar. Ok, qué extraño. Miren esto. Hay muchos artistas que supuestamente están en línea. Y creo que la mayoría son artistas de México. What? Miren, y al final está Bel y Beto. Pero está hasta el rubio, los polinesios, Kimberly de nuevo, Carla, Juan de Dios, Luisito Comunica. Qué locura. Bueno, vamos a seleccionar a Bel y Beto primero. ¿Qué? Qué raro. Se escucha como con eco, no sé, doble. Está muy creepy esta llamada. Está muy creepy. Quiero probar con un artista a ver qué aparece. Voy a seleccionar a Carla. A ver, Carla. Vamos a estar marcando a... Está con su hermano. ...malditos. ¿Qué? What the fuck? ¿Nos escucha o qué? ¿Qué pasó? No entiendo. No, 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 no. No, no, no. Esto está demasiado creepy. Miren, lo quitan y sigue sonando. Se siguen escuchando desde el fondo. ¿Qué locura es esta? O sea, ¿esta aplicación me escucha o qué? Yo acabo de decir que iba a grabar un video de números malditos nuevos. Qué creepy, qué locura. Ahora sí, diablillos, vamos con la última aplicación de esta noche. La más peligrosa, la que fue eliminada de todos lados. Y se llama Beli y Beto videollamada 2022. Ok, bueno, vamos a darle click. Ok, aparece una chica en la portada como si está teniendo una videollamada con Beli y Beto. ¿What? Así tan rápido, o sea, ni siquiera le hemos dado a llamar y ya nos aparece este permiso. Eso está muy raro. Pero, ay, no sé, yo creo que vamos a tener que darle a permitir. Bueno, ni modo. ¿Qué? Que acceda a mis fotos también. Bien, vieron, ya esto se está poniendo raro. O sea, ¿para qué? ¿Para qué una aplicación como esta va a querer acceder a todas mis fotos, mi video, mi galería? Esto está muy raro. Ay, ¿será que si le doy a no permitir, continúa? Bueno, déjenme ver. No permitir. O sea, me dice que no puede continuar si no le doy a permitir. O sea, me lo vuelve a reiterar. Como, mira, tienes que permitirme ver todo tu contenido, si no, no puedo usar esta aplicación. Qué locura. No, yo me voy a mantener en que no, no. Bueno, miren, sí, me dejó continuar sin darle acceso. Menos mal, pero fue demasiado insistente y eso es muy sospechoso. Bueno, vamos a marcar la videollamada. Ok, otro número súper raro. Bueno, ni modo, vamos a atender porque de aquí es que nos están haciendo la videollamada. Ay, Dios mío. Ok, esto debe ser un video grabado. A Jury porque sí, pero está súper creepy porque de fondo se escuchan las voces de muchísimos niños. O sea, no sé si están por ahí o es un efecto agregado. Pero definitivamente en estas aplicaciones, sonidos de niños, como que no, no va muy bien. Ay, Dios mío. Ok, miren esto. Números de teléfono de personas diferentes. Belly, friend, beto, friend, belinda, treño. O sea, demasiados números de teléfono. What the fuck, ¿qué es esto? Bueno, vamos a darle a uno, al de Belly, beto. Ok, aceptar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha alguien? ¿Aló? Ay, se escucha uno niño de fondo. ¿Hello? ¿Aló? ¿Necesitas ayuda? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Nadie contesta, Dios. Qué nervios. Cuando entras a la llamada también te da una opción como de chat en vivo. Vamos a entrar aquí. Y bueno, aquí otra vez solo podemos escoger las opciones. Hola. Hola, amigo, ¿cómo estás? Ah, vamos a ponerle... ¿Qué edad tienes? 11 años, pero el próximo mes tendré 12. Bueno, en la otra aplicación, según tenían 8 y ahora tienen 11, no entiendo. Ya va, pero miren esta opción que está aquí, qué raro. ¿Puedes enviarme una foto? What the fuck? Voy a mandarle esta a ver. Por supuesto, mi amigo, solo dame un momento. ¿Qué? ¿Qué tú piensas sobre mí? Una foto de Fede Vigevani. Qué creepy está esto. No sé si esta aplicación detecta que Fede es uno de mis youtubers favoritos, pero se está como haciendo pasar por él. No sé, esto está muy raro. No sé, no sé si sea casualidad o esto lo sepa de alguna forma. Ok, vamos a ver qué otras opciones hay aquí. Miren esta opción, que es para pedirle que se tome una foto. O sea, esto cada vez está más perturbador. Pero le voy a pedir que se tome una foto ahora mismo a ver quién es. ¿Daniel Seika? ¿Mi novio? O sea, no, 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 ya va, ya va. Esto no tiene sentido. Esto está demasiado creepy, pero no tiene ningún tipo de sentido. No sé si de alguna forma sí llego a tener acceso a mi información. Ok, bueno, y si intento abrir otro chat con otra persona, ¿qué pasa? Ok, vamos a saludar y ajá, ¿cómo estás? Quiero decirle algo un poco diferente. A ver, estas opciones. Tú eres fantástico, te quiero. Oh my God, eres tan tierno, gracias. Bueno, supongo que quiere decir gracias, yo también te quiero, amigo. Ok, ¿cuál es tu caricatura favorita? Mi favorita es Bob Esponja. Raro. Ok, vamos a lo que vinimos. Voy a pedirle que me envíe otra foto. ¿Saben qué también me parece un poco perturbador? El emoji que sale al final. O sea, como los monitos tapándose los ojos un poco como coquetos, como si estuviéramos coqueteando. Y esto es para niños. Me parece súper extraño. Ok, vamos a ver qué foto me envía. Está cargando. No puede ser. ¿De dónde sacó esta foto mía? O sea, es una foto mía, pero como tomada desde este celular. Desde la cámara, este celular, o sea, él está teniendo acceso a la cámara en tiempo real. Mientras yo estoy grabando este video. Ay, no, 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 Dios mío. Yo voy a desinstalar y cerrar esta aplicación ya mismo. No sé si ni siquiera me estará escuchando. Porque, ¿cómo puede estar la cámara habilitada si ni siquiera estoy en una videollamada? No, no, no. Voy a desinstalar esto ya mismo. Diablillos, definitivamente esto está muy raro. Esta última aplicación superó mis expectativas demasiado raro, demasiado perturbador. Esa conversación, esas opciones están muy, muy sospechosas. Y las otras dos aplicaciones, la verdad, no, tampoco son santas de mi devoción. Así que hoy más que nunca les digo que nunca, nunca, jamás las descarguen. De verdad, cuídense mucho. Los amo muchísimo y espero que les haya encantado este video. Si es así, no olviden regalarme un grandísimo like. Pero yo de verdad voy ya mismo a desinstalar las otras dos también. A desintoxicar este nuevo celular. No sé, no sé. Voy a reiniciarlo. Los amo muchísimo. Bye.